En Shanti, que tan afortunados somos nosotros que recibimos todos los días bendiciones de Baba y cuando recibimos las bendiciones pensamos que esas bendiciones que Baba nos ha dado que tanto en los centros hemos logrado de ella la atención está cuando la escuchamos pero una vez esa bendición la vamos a llevar a la práctica y a la forma práctica vamos a escucharlo una vez más la bendición conviértete en la personificación de soluciones revisando los puntos del conocimiento cada día y convirtiéndote en emperador de la tierra sin pesar conviértete en la personificación de soluciones revisando los puntos del conocimiento cada día y te conviertes en el emperador de la tierra sin pesar entonces vamos a ver qué tanto hemos nosotros logrado esta bendición vamos a chequear que somos emperadores de la tierra sin pesar no es así cada día vamos a revisar los puntos del conocimiento que escribes en tu diario o en el intelecto y expiren experimenta esos y fácilmente cuando lo llevamos a la forma práctica vamos a experimentar los dice dili y fácilmente vamos a encontrar las soluciones a cualquier tipo de problema nunca pierdas el tiempo en romper la roca de problemas con el martillo de pensamientos en el martillo de pensamientos en el martillo de pensamientos y 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 tenemos que ser tenemos que pasar con honores definitivamente los problemas van a venir algunos van a tener mucho respeto y algunos te van a criticar y y y otros se ponen abajo y y y tenemos que alcanzar nuestro último y completo estado y por eso todos esos problemas tienen que ser como pequeñas piedras y y y y y cualquier fase hasta ahora ha pasado y muchas cosas van a pasar en el drama hacia adelante y lo que va a ser necesario definitivamente va a venir pues así ustedes ustedes quieren sentir en la misma sentarse en la misma clase muchas cosas o soy bueno como estoy pero tienes que moverte hacia adelante cuando las pruebas vienen en diferentes formas y 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 moverme así sea con una pequeña y nosotros decimos son cosas y si no nos dejamos ir si no decimos pases que es el pasado pasados pasados como dice baba ustedes han tomado este problema como una roca y para eso baba dice el amor me hay dos deseos que yo tengo todos tienen amor para mí y nadie puede romper ese amor pero para tener ese amor en cada cosa de la familia en el amor y buenos deseos para todas las personas de la familia lo digo para todos cualquier cosa que tenemos que estar juntos somos juntos aquí son manda y nacimiento tras nacimiento vamos a estar juntos entonces baba quiere que esta relación sea hermosa que sea placer en relaciones quién es que ustedes se encuentran la edad de la confluencia nos estamos reuniendo primero ciclo hace ciclo no nos vamos a reconocer cada uno de la de oro de la edad de la confluencia si nos reconocemos y ella no reconocemos estamos recordando el pasado no no importa todos tenemos diferentes esas caras diferente naturaleza pero todos somos somos las ramas de un árbol somos hijos de un padre hermanos y hermanas y en forma de alma somos hermanos somos tenemos una relación eterna y tenemos una relación con el padre y también tenemos relación con los demás de esta manera mantente revisando los puntos del amor y los puntos de conocimiento y cuando lo revisamos los experimentamos y úsalo de una forma práctica país si tienes alguna experiencia lo usé y entonces incremento mi intelecto cualquier problema que está ahí porque se convirtió en una experiencia y vas a recordar esa experiencia y cuando recuerda la experiencia se va a ser fácil entonces desde hoy llena llena esta bendición en tu delantal tienes que convertirte en el emperador de la tierra sin pesar y así vas a tener muy buenas experiencias y eso es un santo